Ella es mía La luz me alumbra, su cabello prieto Y sus labios rojos, qué linda boquita Ella es mía, no la deseen Porque la quiero con todo el alma Ella es mi orgullo, mi cosa más bella Y toda mi vida la vivo con ella Ella no sabe que yo la quiero Y que yo siempre la he adorado Pero algún día yo se lo digo Y con orgullo yo de cantar Ella es mía, no me la quiten Ojos bonitos, es mi consentida La luz me alumbra, su cabello prieto Y sus labios rojos, qué linda boquita Ella es mía, no la deseen Porque la quiero con todo el alma Ella es mi orgullo, mi cosa más bella Y toda mi vida la vivo con ella Ella no sabe que yo la quiero Que yo siempre la he adorado Pero algún día yo se lo digo Y con orgullo yo de cantar Ella es mi orgullo Ella es mi orgullo Argentina Ella es mi orgullo Y liggan